Ahora lo tengo en línea a Enrique Vázquez, colega periodista, que hace ya un quepito, produjo un trabajo publicado por Editorial Planeta al respecto de un tema que algunos dicen que viene en realidad de la época de la colonia, aduana, corrupción y contrabando. Enrique, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás José Luis? Muy buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. La verdad que hacía ya un tiempo que tenía ganas de conversar contigo y poner en atención de nuestra audiencia tu trabajo, porque en todo esto, que nos conmociona permanentemente, a excepción hecha de Dualde, que dice que está aburrido de todo este tema y que alguien está haciendo un maremoto en una palangana, yo digo, debe ser una palangana grande, o quizás en realidad sea un inodoro más que una palangana. Planteando esto, ¿se están haciendo evaluaciones de lo robado por una línea que es la obra pública? Contanos un poco de tus revelaciones en este libro tuyo, en donde está el tema de la aduana y está el tema del contrabando y lo que ha sido el tema del contrabando en estos años pasados. Hay que ser justos y no circunscribirlo solo al periodo de los 12 años de los Kirchner, que ahí se agravó porque inventaron una mega piñata para contrabandear el petróleo que venía, mejor dicho, el dinero que se obtenía del petróleo y el gas que nos vendía Hugo Chávez a precio de oro, y los bienes, la mercadería que la Argentina le vendía a Venezuela también a precio de oro. Eso se llamó fideicomiso. Y ahí Ola Sagasti jugó un papel clave, es un personaje que está apareciendo mucho ahora en escena, que era el que le llevaba la jeringuita a Julio De Vido para la glucosa, para combatir la diabetes. Y de ser un chico muy pobre, muy humilde, de Villa Lugano, de la capital federal, pasó a ser un tipo con una mansión en Nordelta, y en Nordelta conoció a un clan de empresarios, que son los Levi. Vos sos muy joven, pero seguramente cuando ibas a los asaltos cuando eras chico, te repites barrocutina en la cara para borrar los granitos que no te dieran las chicas. Bueno, los Levi eran los fabricantes de barrocutina. Terminaron haciendo negocios por más de 20.000 millones de dólares con Venezuela, vendiendo barrocutina, toallitas femeninas, y cuando se dio la posibilidad de hacer otras cosas, receptores para la televisión, cualquier cosa le vendieron. Cualquier cosa, siempre de la mano de Ola Sagasti, y compartiendo los negocios con Ola Sagasti. Eso es muy poco conocido, eso es poco y nada. Bueno, en rigor hubo algún intento alrededor de todo eso, recuerdo al principio del gobierno de Macri, porque se hizo una de las últimas licitaciones para TDA, televisión digital por aire, y algún competidor de esta gente, de Levi, salió... hubo varias columnas en Infobae. Después desapareció todo, misteriosamente, luego desapareció todo, ¿no? Creo que vos lo tenés mejor registrado que yo, el episodio, ¿no? Porque los Levi destrozaron a la competencia porque importaron directamente de China los receptores para TDA. La clave de TDA era tener un receptor adentro que te evitaba tener que pagar a una compañía de cable el decodificador. Es decir, un receptor decodificador interno. Entonces vos no solamente tenías los canales habituales de aire, sino las señales que te llevaban por satélite de la televisión estatal. Canal Encuentro, Paca Paca, Fútbol para Todos, etc. Ese aparatito traído de China le encantó a Hugo Chávez. El tema de TDA le encantó, por supuesto, a Hugo Chávez. Y le compró a los Levi, pero los Levi no fabricaban esto. Los Levi lo traían de China. Claro. Y lo traían de China y se lo vendían a Venezuela. Y muchas veces ni siquiera pasó por la aduana argentina. Y sin embargo cobraron, aquí está la clave, cobraron el reintegro, el reembolso a la exportación de bienes industrializados. Ah, mirá. Entonces hacían el negocio con Venezuela, hacían el negocio con China, y el Estado argentino les pagaba un retorno, un reingreso, un reembolso, como quieras llamarlo, por exportar un bien manufacturado que no era de la Argentina, era de China. Ahora, estos tipos, todo lo que tocaron lo transformaron en un delito. Que tuvieron una imaginación portentosa, con lo que dices. La verdad, hay que conocer... ¿Vos dijiste bien en lo que es el logotipo de la empresa austral de Lázaro Báez? Ilustrame, a ver. El logotipo es una A. Y tiene un palito rojo que sale para arriba y un palito azul que sale para atrás. Es una especie de confesión del retorno. No, es una cosa que viene y otra cosa que va. Es algo impresionante el logotipo de austral construcciones. Qué barba. Contame, Enrique, de tu experiencia y tu conocimiento. Digo, el libro, bueno, por supuesto, yo lo quiero decirte, fui, lo compré, lo he leído, y por supuesto sirve para que uno aprenda cuando una investigación periodística está bien hecha. En el fin de semana vi que hay mucho juego de algunos que, por ejemplo, dicen, bueno, ¿por qué Boradío llega hasta tal fecha, llega hasta tal otra? Digo, bueno, en principio es imposible llegar hasta el fin de la noche de los tiempos, y además muchos que hayan cometido alguno de estos delitos, el tiempo estará extinguido porque en realidad la ley es muy benévola, ¿no? Las penas máximas por este tipo de delitos están en alrededor de 10 años. ¿Cómo ves vos lo que está ocurriendo a partir justamente del conocimiento de este particular nicho que en este momento no está siendo investigado por nadie, digamos, ¿no? Porque, digo, así como alguien se subió, en este caso Cabot, a los cuadernos de Centeno, alguien debería tomar todo el trabajo que vos hiciste y decir, bueno, a ver, vamos a sacarle punta a este lápiz también, ¿no? Es que los delitos económicos son penados de una manera muy benigna, lo que se lo dice en este país. Lo que yo trato de transmitir con el tema de la aduana es que la aduana en sí misma se ha convertido en una entidad corrupta y corruptora, porque ha podrido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ha podrido a los jueces, ha podrido a los fiscales, ha podrido a la Sindicatura General de la Nación, ha podrido todo lo que hay alrededor que podría servir o pudiera servir de contralor. Pero no hay nada ahora que controle la aduana. Y, a ver, la aduana, como bien la habrás leído en el libro, durante los 150 años de gloria económica de la Argentina, yo soy consciente y yo sé, como pensás vos, que esa riqueza estaba mal repartida, que se concentraba en muy pocas manos, la oligarquía, todas esas cosas, pero producía riqueza la Argentina, y esa riqueza en un 80 o un 90% provenía de lo que se pagaba por aranceles a la importación o la exportación en la aduana. Y ahora la aduana aporta apenas el 1,47% del PBI. La Argentina podría ser rica como lo fue en 1910, si la aduana no estuviera tan podrida, no fuera tan corrupta. Bueno, esto... ¿Perdón? No, no, digo, a ver, yo siempre reniego de esto, le he hablado con más de un dirigente de turno. Digo, a ver, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, que una persona viene de viaje, le dan vuelta las valijas, lo apretan, lo presionan, porque hace, no sé, 20 años que lo que podés traer son 300 dólares, y al lado tuyo ves que pasa un tipo como... Yo voy a contar esto porque uno no es idiota. Yo vi pasar un tipo en Ezeiza que traía 1.800 BlackBerry. Y vi toda la maniobra, esto ocurrió en 2007. Llegué hasta donde pude llegar, hablé con quienes tenía que hablar, y todos me miraban y me decían, ojo, porque yo lo vi pasar, no lo vio Juan Pérez. Y el tipo, es más, el tipo casi se pavoneaba de sus contactos, ¿me entendés? Digo, es terrible, la verdad, todo este tema. Y lo que vos estás apuntando con un número estadístico es impactante, es absolutamente impactante. Bueno, pero lo de Ezeiza es el chiquitaje, José Luis. Sí, ya sé. A Ezeiza mandan, cuando están en el último año de su trabajo, a punto de jubilarse, los tipos que están bien con los jueces, con los jefes, perdón, los jefes los mandan a Aeroparque o a Ezeiza para que hagan la diferencia y tengan una especie de colchón para la jubileta. Sí. Se jubilan con la platita. Pero son los jefes los que hacen los grandes negocios, los jefes y los que están fuera de la aduana. ¿Por qué la Argentina paga un reembolso a la exportación? Es inaudito. Eso es un negocio de lobby, es el resultado de un lobby hecho por alguien cercano al poder en algún determinado momento. Porque el tipo que vende, por ejemplo, frazadas y tiene un comprador en Turquía, el solo hecho de tener un comprador y venderle frazadas a un turco o a un canadiense, ya ha hecho un negocio, porque nadie va a venderle la frazada a menos de lo que vale, ¿no? Ya ahí tiene una diferencia. ¿Por qué todos nosotros tenemos que pagarle, además, un 25% de reembolso a la exportación de un bien manufacturado? Sí, y después están todas las otras escalas intermedias, ¿no? Que te digo porque de eso acá, a través de la actividad de la pesca, uno conoce algo. Ah, claro. Sí, bueno, después viene todo el otro tema, todo el articulado intermedio, donde el tipo, por ejemplo, tiene un crédito de IVA por exportación, se lo duerme en seis meses y alguien tiene que terminar hablando con un muchacho que sabe para ver cómo se destraba, y en el medio siempre se va plata. Pero no solo eso, sino que al ser tan interesante, vos acordate cuando Cavallo inventa la manganeta del reembolso a las manufacturas de oro. Jamás la Argentina había sido productora de manufacturas de oro. Y Cavallo dice, le vamos a pagar un 14% a la exportación de manufacturas de oro. Fueron los de Casa Piana, compraron lingotes de oro en el Banco de Galicia, los derritieron e hicieron imprimir en esas casas que fabrican copas y medallas para los deportistas, hicieron imprimir medallitas, y se las exportaron a Casa Piana a Nueva York, o sea, se las vendieron a sí mismos. Cuando llegaron a Nueva York, la mandaron de vuelta a la Argentina, pero ellas habían ganado el 14%, y lo hicieron varias veces, y cada vez cobraban el 14%. Claro. Qué loco. Pero eso salió del bolsillo. Por eso la Argentina está pobre, ¿entendí? No, mirá, Enrique, yo hoy tengo la posibilidad que el conjunto de los que comparten este tramo, yo el 5 de marzo cumplí 28 años llevando adelante este espacio, entiendan algo que siempre digo, la Argentina y el plata, el problema es que se la roban. Exacto. Cuando empecé a decir esto, muchos me miraban como diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? No, pero esto es así, realmente se la roban a las puertas, y como bien dijiste vos, el tema destacado del kirchnerismo es la sevicia extraordinaria en el robo, no la originalidad en el robo. Impresionante, la verdad que impresionante. En el tema de aduana no pasa nada, ¿no? Está todo, el status quo está sostenido, digamos, no hay modificaciones ahí. Pero mirá, Macri nombró a un carapintada, y el carapintada lo primero que hizo cuando se hizo cargo de la aduana fue sentarse a conversar con el principal contrabandista argentino, que es Oldemar Barreiro La Borda. Sí. Alguien se enteró de esa reunión, pero estaban maquinando un proyecto para sacar contenedores del puerto. Vos sabés que hay contenedores del puerto que nadie sabe ni cuántos son, ni qué hay adentro. El promedio de mercadería transportada en cada contenedor ocina alrededor de los 500 mil dólares, medio millón de dólares. Y Oldemar Barreiro La Borda le ofreció a Gómez Centurión una idea para sacar contenedores del puerto y venderlos, rematarlos, a caja cerrada. Como cuando, ¿viste que hay veces que se hacen remates que están en una caja cerrada y te piden una voz que oferte y no sabes qué hay adentro? Bueno, te puede sacar, te puede tocar 300 kilos de cocaína, o te puede tocar 20 mil camisas chinas, o te puede tocar arena. Sí. Sí, sí. Bueno, eso hizo Gómez Centurión. Sí, así es, pero sigue ahí. ¿Perdón? Pero sigue ahí, digamos, eso tuvo sus idas, sus venidas, pero no, 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 es decir... No, no, no llegó a aplicarse, se enteraron... No, no, entiendo que eso no ocurrió, por supuesto, seguí el tema, lo que quiero decir es que en definitiva la matriz por debajo de los nombres de las personas sigue existiendo. Sí, sí, todo igual. Bueno. Enrique, bueno, sé que vos tenés que prepararte, vas a ir en un ratito para tu propio programa, te agradezco enormemente y te mando un abrazo grande, gracias por todo. Fue un gran placer reencontrarte a través del teléfono, que se lo hice, espero verte personalmente. Bueno, igualmente, un abrazo. Enrique Vázquez, periodista...